Hola chubuchigas de youtube hoy estoy con un nuevo video para el canal y antes de empezar les queria decir que si estan escuchando el chingo es porque la primera vez que grabé el video no se grabó el sonido y ahora como que voy a decir mas o menos lo que paso en el video hasta que se activó el nuevo sonido y bueno mas que nada para que sepan asi que despues de esta pequeña presentacion de lo que paso ahora sigamos con el video mini inciso en donde estoy ahora en mi casa esta lloviendo con todo me encanta el video no se para que lo diga la cosa es que lo estoy diciendo en el video cuando estoy re grabando el sonido y de caso que no se me acuerdo que lo dije el siguiente video que me voy a suscribirse y que se los comentan fue este esfuerzo para no dejar el video en silencio ahora si continuamos hola chubuchigas de youtube hoy estoy con un nuevo video para el canal y vamos a continuar con la serie de minecraft exactamente lo dejamos en el capitulo anterior episodio en el cual volvimos del nether y me estaba pensando que a ver si le podia llegar a poner las monturas al burro pero no me deja asi que va a haber que tener un caballo bueno tambien mas cosas que hay que hacer ehm quiero ir a buscar madera y tambien necesito despues ir a a replantar los cultivos bueno falta todo el cuarzo que esta alla abajo asi que hay que volver al nether despues tambien cuando se haga de dia o ahora no se bueno voy a ir al a ese bosquecito que tenemos ahi a buscar un poco de madera para terminar la casa que hace muchos episodios que no mejoramos la casa y ya va tocando la verdad asi que dormimos con la ultima vez que paso que me empezo a percibir el creeper no quiero volver a que me toque un susto asi como el creeper ahi tambien le iria cerrar eso no se pero que tal no voy a oler aca abajo asi que vamos a guardar todo ordenadamente por materiales lo que conseguimos en el video anterior que son las monturas de caballo y algunos diamantes aca tenemos esto lo tengo que ordenar despues cuando termine de hacer la casa voy a pasar todos los cofres y asi estoy todo mas ordenado por armaduras tambien tengo la espada de oro que no se la verdad para cuando la voy a usar pero no se para decir tengo una espada de oro porque no sirve no sirve de mucho y encima es bastante difícil conseguir el oro bueno falta terminar toda la parte de arriba de la casa con troncos asi que vamos ir a buscar ahora un par mas y tambien ladrillos que no me acuerdo de donde habia sacado tantos antes pero estoy seguro de que tengo mas en el cofre si no mal me acuerdo asi que vamos rapido a buscarlo y terminamos o por lo menos dejamos media hecha la casa eh acá no esta acá tampoco acá tampoco no 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 donde esta yo juraria que habia guardado una brufla no voy a sacar una brufla no puedo servir para navegar pero y los los ladrillos donde estan yo me acuerdo que tengo un monton mas no no tengo ah el corazon del mar habia visto que hay un castello con el corazon del mar que lo que he buscar pues nunca lo hice esta que es taco de pinta maquina de pelar si puedo sera para hacer pinta de colores o algo asi diseño de escandarte que puede no puede que lo usemos y aca no donde esta? yo juraria que habia visto algo que es con el corazon del mar después me tengo que utilizar el castello que habia de cuarzo ojo de araña fue metodo esta? yo juraria que lo habia visto no puede ser que no lo cuento cuarzo cincelado eh baldosa de cuarzo esto no lo puede ser esto es una tactica para conseguir un poco algunos ladrillos mas o bloques mas de cuarzo pero no puede ser no lo encuentro yo juraria que estaba por aca bueno voy a buscar el crafteo porque no puede ser que no lo encuentro de verdad? si para el siguiente capitulo voy a ver si puedo hacerlo y si no bueno se va a poder mostrar en esta version vamos a ir a talar algunos arbolitos para poder seguir con la casa eh que me falta se me ha ocurrido se me ha ocurrido algo aca voy a guardar el corazon del mar y ese ruido eeey y ese ruido se vi ha parecido como que instalaron muchas cosas en la compu y se le ha trabado o algo asi y no se se le traba el pati a el y no se voy a ir con el burro para ayudar mas carga aunque dudo que lo vaya a a utilizar aunque sea para usarlo bien voy a esperar a que caen los brotes para hacer un árbol de cuadros cortarlo todo y asi tener muchos mas troncos voy a volver un segulito rapido 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 a casa mientras caen los brotes o que no bajo a ver aca estaba buscando no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro aca el polvo de hueso para hacer crecer mas rapido los arbores y de paso igual voy a guardar dos brotes por si encuentro algun lobo y que se quede aunque sea protegiendo la casa cuantos brotes hay hay dos que cayeron y falta uno mas falta uno ahi voy dejando la forma o para que vea o para que vea ahi tres cuatro este arbol cada vez que quedo pienso lo mismo que fue mi culpa que no hayan 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 porque si no, no voy a poder plantar ya lo que gasto todo el polvo de huello ahí esta, y no crecen ahí esta, lo vamos a cortar que paso con este es distinto a los otros los otros son como mas pinos y ese es como que tiene relleno arriba no lo quiero cortar, porque no me habia salido nunca uno como ese asi que vamos a plantar otro que nos salga como ya tenemos repetido y y lo instalamos porque no crecia a ver si quedo molesto aca no crecia parece que hay muchos no se, me lo voy a llevar a pegado que limpio no mejor no mejor no mejor ahí esta ahora si es igual al otro pero es como mas alto siento que es como mas alto esta, a ver por ende es mas alto porque esta un bloque, no se cuantos bloques mas de altura por ende es mas alto pero tampoco lo quiero talar voy a terminar sin talar ninguno son como distintos prefiero talar uno de los normales entre comillas uno de los arles normales de 4 y y ya casi rompo otro mas si si sabía que había otro mas pongo de uno a un bloque a ver, aqui esta y cayo y aca tierra asi subo dos bloques mas asi me tengo que andar saltando y ahora si tenemos el bloque 3 tambien con el 2 voy a dejar la forma asi como para que si quiere caer en algun brote sabe ya donde va a ir y si tiene 4 de ancho y aunque ya digo tiene un bloque mas de altura pero aun asi el agua es mucho mas grande asi que ademas de que ya por ende esta mas alto ya lo voy a tocar tambien otro otro bloque arriba bueno eh como decia ya veo que si sabia de una que había otro bloque tenia de una los bloquecitos que si no tenia que andar poquito de una por las cosas de comodio ehm bueno ahi van cayendo ah como decia si sabia no no si sabia no ah ahi me quedo voy a plantar este por aca ahi esta queda de por ende ademas de que ya es mas alto de por si bajo el burrito aca ya no salta mucho quiero un caballo despues tengo que buscar por la zona solo hay llamas que no no se no quieren montura y y burros asi que va a haber que esperar un poquito mas despues ahi y tenemos la casa si la estructura ahi esta ahi esta si queda si queda el tronco sobresaliente ahi no ah entendi claro todo recto para arriba y asi no queda el tronco sobresaliente seria la cara ahi y asi no queda va a los costados claro ahi como había pensado ahi esta perfecto y hasta aca llegamos bastante bien la verdad bastante bien quedaron los los bloques va esta quedando la casa y justo me alcanzo los bloques mira para hacer solo 3 espinos que creo me dieron 28 o 25 no me acuerdo eh 25 me alcanzo para bastante hice 2 hileras entonces aca como voy a hacer aca aca quiero hacer habitacion que tenga vistas con 2 ventaneras a los costados y quiero a ver como puedo hacer madera no quiero usar cuarzo para hacer la casa para hacer la casa la habitación mejor voy a dormir voy a dormir ah no mejor no vamos a ir al nether aprovechando la noche voy al nether así consigo mas cuarzo que había visto pensé que tenia solo 4 diamantes pero no después vi que en el otro cofre tengo un par mas asi que bien bueno tengo que juntar tengo que hacer pero no 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 se 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 Vamos a ir por acá para ir a un nuevo camino y no tener... El camino ya más o menos para no perderme, no sé. Pero, como dije, claro, es como un nuevo lugar al que quiero ir para conseguir un puerto. No voy a aprender el camino. No, no, no la zona me la conozco ya. Porque ya está había muerto. Me diría que es un nuevo. Yo creo que en el otro lado es bastante difícil que me demora, pero... No me lo puedo creer. No puedo creer que no se estaba grabando el sonido. Bueno, yo pienso en todo, entonces no voy a dejar toda la primera mitad del video en silencio porque va a ser muy aburrido. Así que, bueno... Trece minutos, voy catorce. Voy a tener que estar hablando catorce minutos. Pero... Voy a ir a hablar todos en la marcha. No... Lo que quiero decir es que no va a ser... Literalmente el audio. O lo que voy a decir. Como fue en el momento. Porque no me acuerdo con el momento. Pero... No entienden. No se está grabando el sonido. Y sí que... Ahora... Más vale tarde que nunca. Tiene suerte que me acordé. Y... Bueno, aunque sea poderlo. ¿Qué le pasó a eso? Entonces... Bueno, eso. Voy a... Grabar... Eh... Mi voz solo. La primera mitad. Y después... Todo arriba por acá. Bueno, yo todo ahora. Todo en silencio. Más o menos me acuerdo de algunas cosas igual. Hay veces que cuando... Estoy editando el video. Y se escucha abajo. Que antes más que nada. Pueda dar a subir ahí. Y todo el volumen. Para que se pueda escuchar mejor. Pero antes. Como se escuchaba abajo. Eh... Yo me acuerdo de las cosas que decían. Algunas veces. Así que... Nada. No va a seguir antes. Y... No se preocupen. Voy a hablar. 13 minutos. Me voy a grabar. Pero... Ah... Que bronca. Por un fallo. Ah... Por un fallo así mínimo. Que... No está... No está grabando el audio. No está grabando el audio. No se me da igual. Como... No está bien nada. Esto. Bien. Vamos a que me de tanto material. Por así no tengo que andar recorriendo mucho. Acá. Acá. Está abierto el suelo. Está abierto el suelo. Como dije. Acá. Capaz. Está abierto el suelo. Y lo está. Uh. Va a ser rompo abajo mío. Au. Se cayó. Bueno. Voy a bajar. Esto. Lo bloqueamos con mucho cuidado. Se quedó sencillo. Se quedó sencillo. La lavo. Esta creo que... Si. Esta es la misma a la que había ido yo. Antes. Bueno. Que ahora. Sé donde está... En todo momento... Sé donde está en todo momento todo. El peor. No sé. Si. Teo bicho. Feo. Eh. Corzo. Cuánto tengo? Un stack? Tengo 16. Es que es solo frustrante. Como estoy rompiendo un montón de bloques y solo tengo 16. Uh. Opa, ¿qué hay acá abajo? Creo que nada interesante Ah, acá, sí, acá es donde me pilló recién A ver, para acá Ah, no, claro, para ahí fui Bueno, voy a volver a subir entonces Que no es peor por arriba Acá Me voy por acá Que seguramente haya mucho Uh, mira, se conecta con esto Haya más cuarzo Lo que pasa es que tengo cuatro Antes yo tenía uno Hay algunas menas que quedan dos Tengo seis, a ver Siete Ocho Nueve Diez Quiero ver si hay alguna que me da dos Once Doce Trece No, es que te dan solo de uno O sea, cuatro bloques de estos son a cuarzo Luego no es que después hay una táctica que Que Y Hice Alguna vez que te da un par de bloques más Que es hacer la de las losas Y hay un mod que es para cambiar Ah, acá ya vine yo, ¿verdad? Que había medio perdido Todas las vueltas que vi, pensar que lo único que tenía que hacer es picar el techo Mira, me encuentro con este, me estoy rumás paroido Opa A ver, quiero ver si acá abajo hay algo Allá hay bastante cuarzo Voy a ir Alá hay alá Ajo Te pasan destrozos acá si traes un cubo de agua Si te dejase, o dejo usar un cubo de agua acá Te pasan destrozos, bastante, considerables ¿Cómo van las vistas? ¿No creo el hombre cerdo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se cayó! Acá me había mandado tal vez otro día, pero no encontré nada más que un par de López y el Cuarzo creo que estaban acá A ver arriba está el portal ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¡Ahí va! ¡Ay, por qué siempre me quemo! ¡Por qué siempre me quemo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Yo me muero! ¡Me muero! ¡Pero! Yo me muero, pero no pierdo las cosas Sigue bien de mi parte haber cerrado todo para que esté todo juntito ¡Pero también mal! ¡Pero también mal! Y vamos vuelta reaction ¿Qué hay ahí? ¡Mia tuta! Ehhhhh Perdón jebolizo Me impulso para abajo Acá abajo, acá abajo, acá abajo Era acá abajo que me caí Acá Es que tenía 37 cosas y ahora tengo 6 Qué bajón, qué bajón Y acá no me puedo salvar nada Todo por ir a buscar un poco de cuarzo Ya no sé ni dónde está, para colmo El magma, me va a afectar a él Ah, acá afecta Ahí está el cuarzo lo vi Vamos a empezar a encontrar el magma Quiero, quiero el... Quiero el coso Ey Oye Vení Ey, bicho Cuando toque tierra va a saldar Tengo que tener cuidado, no va Me voy a hacer esto Ahí Bien Ahora aclaro, ¿saben estos? No, no, ahora me pegan acá, el cigrito Bien, bien Que se pega de la banda espacial y no los mata Por sueldo Tengo... Tengo... Solo dos que me dio... Bueno... El agente principal, se puede decir Ahí voy a ir todo por el costado Usa dos buenas del magma para hacer... Creo que poción de fuerza, eh No me equivoco No me equivoco Y acá... Lleves a la izquierda Pero te voy a pasar un poco de largo Con cuidado Con cuidado No romper un bloque de abajo Hasta acá Esto es otra mera Esta es otra mera ¿Cuánto cuarzo tengo? Wow Un poco 22 Un tirón Que no me alcanza para nada No me alcanza para nada Voy a hacer distintas partes de la casa De distintos fuerzos La pared sucede que va a ser Ve... Ah, ¿cuánto voy? Debido Vinteres 25 minutos más 5 minutos más Y tenedas el pie Acá había... Unvejees ay no ¡Cuidado! ¿Qué tenía? Recuento, 22 de cuarzo, un pico de diamante, bueno, el pico de diamante lo consigue rápido, aunque tengo muy poco, así que, no, realmente no se consigue rápido, eh, muy mal, muy mal, la verdad. Sí, voy a seguir insistiendo, porque el que la sigue la consigue. Y, bueno, yo voy a ir al nerd, no voy a rendir, para hacer la casa, así que al nerd voy a volver para terminar la casa. Así que, esto, 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 y esto. Lo básico tengo, no necesito nada más. Ah, ¿tengo 5 de diamante? ¿Cuánto jamás les tengo? 4 más 5, 9 de diamante. ¡Fua! Es que acá la tenía menos. Ya, 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 ya no puede sacar nada. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. A ver, seguimos por acá. Ah, bueno, me traje comida encima, ya se diga un genio. A ver, el que piense en todo, me trajo comida. Ah, tenía 22 bloques Tengo, si consigo 22 bloques Va a estar bien por haber recuperado lo que perdí Pero va a estar mal, porque podría en vez de tener 22 bloques Recuperando, podría tener 44 Así que bueno, ahora cuidado Si me das que es lo básico que te dice mi maigra Nunca decís que es abajo tuyo Y yo decía Yo una que pique abajo mío Yo pique, como siquiera le piso este bloque Y me tire, me tire, no sé Lo pensé y dije, oh sí, mirá Acá si me tiro me muero, entonces me voy a tirar Qué triste Bueno, voy a raro afuera de cámaras, me voy a quedar un rato Así que bueno Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado Si pasas y agradecería que iría a Norek Y si os quieran, de que además que se los agradecería un montón Bueno, te voy a hacer sonidos y bueno Nos vemos en el próximo video Un saludo a todos, chau Muchas gracias Chau Gracias por ver el video.